Duélale a quien le duela Lo has visto durante las últimas semanas Contado por miles de millones Hay un silencio terrible Mientras proliferan más bien las candidaturas Que parece, causa más bien enfado, enojo entre la gente ¿Cómo puede ser entonces? Bueno, Miguel Ángel Esto está comenzando Esta situación del país Esa inmigración despavorida Que está llegando a los Estados Unidos Y que está llegando a todas partes Esto apenas comienza La situación del país Puertas adentro Cada vez se empeora Solamente este grupito de delincuentes Potro Álvarez, ministro, enchufado Pero es un grupo pequeño En comparación con la cantidad de millones de venezolanos Que están en los barrios, en las ciudades Bueno, sufriendo Sufriendo todas las calamidades No hay agua, no hay luz, no hay comida Hay inseguridad El matraqueo es oficial Solo falta que lo pongan en la gaceta oficial Eso es oficial Ahí hay que matraquear Porque esos policías no tienen como comer Esa Guardia Nacional no tiene como comer Esos militares de abajo no tienen como comer Y la orden es matraquear ¿A quién? A los tontos A los tontos A los que andan por allí Buscando su modo vivente La gente busca salir Y bueno, todo es Una locura Aquí en Estados Unidos Los republicanos Y los demócratas Están utilizando Esta masa De inmigrantes Y colocándola En las ciudades Donde gobiernan Es decir Un pandemonio Que en nada Favorece A la libertad Y a la democracia Estados Unidos Con La actual administración Ha mostrado Poco interés Poco interés En lo que está ocurriendo No solamente en Venezuela En Latinoamérica Pero bueno Todo es cuestión de tiempo Todo es cuestión de tiempo Y hoy Hemos podido ver En las redes sociales No sé si tú lo colocaste Este Una Unas declaraciones De altos ejecutivos Altos Si Brian Nichols Diciendo Se te acabó el tiempo No puedes seguir en el manguareo Claro Pero este Que de esas palabras Vayan a la acción No solamente Que se quede en el aire Pero ya Hay una reacción Porque este Bueno No es cuento No es cuento El enemigo Ya no está en Irán El enemigo Ya no está En la En la En Rusia O en China El enemigo está En lo que antes Llamaban El patio trasero De los Estados Unidos El enemigo está ahí Al lado En Nicaragua En Cuba En Venezuela Realmente Bueno Esto Está comenzando Miguel Ángel Sin embargo Este Las esperanzas Son las únicas Que mueren Ahora fíjate Yo creo Definitivamente Que están Ocurriendo Cosas Para que Más temprano Que tarde Podamos salir De esta situación Y tú dijiste Que no era salida Electoral No, no es No es Ya tú dices Que están sucediendo Cosas como para que De pronto Estalle la bomba Hermano Acabo de montar Un video Mientras tú Estaba aquí Yo estaba montando El video Donde Nicolás Maduro Recogiendo Declaraciones De Nicolás Maduro Yo no voy a entregar La revolución Aquí Nosotros perdemos Y lo que vamos Es a Reaccionar Reacomodar La revolución Pero la revolución No se entrega Aquí Haremos lo que sea Y cuando este tipo Que es un criminal Dice lo que sea Significa que lo que viene Es muerte pareja Ríos de sangre Hay organizaciones No gubernamentales Que están clamando Durante las últimas horas Porque se renueve El plazo De la comisión Independiente De verificación De los hechos Tú sabes La que levantó Un informe Que es tremendo Sobre la actuación Criminal contra la disidencia Porque es que El que se levanta El que protesta Hay decenas De nuevos presos Políticos Sindicales Y el golpe Contra el militar Que me dio Mire mal Al régimen Dictatorial Es de Padre Y Señor Nuestro Tú mismo compartiste Con tus redes Este material Del coronel Torturado En las mazmorras Del Dejecín Vamos a verlo Por favor No hombre Yoli No hombre Yoli ¿Y qué? Querías ¿Qué eres tú? Coronel El caso del coronel Johnny Mejías Es el caso De cerca de 140 A 150 militares Incluso mujeres Que están siendo torturadas Desde el régimen Dice Esto tiene que ser un ejemplo Nadie se resbale ¿Lo están logrando? No Sin embargo Dentro de las Fuerzas Armadas Yo lo sé Hay un grupo importante De hombres Y de mujeres Que están en desacuerdo Con eso Que está sucediendo Desde hace mucho tiempo Obviamente No te lo van a decir No lo van a publicar En un Twitter Pero hay un movimiento Dentro de las Fuerzas Y lo sabe Nicolás Maduro Y fíjate Que importante es el trabajo Que está haciendo Tamara Sujú Basta ver a Tamara Sujú Basta leer a Tamara Sujú Para que te des cuenta Que la desesperación Del tirano Y de su grupo Es tal Que este Bueno Se mueve con sigilosidad Dentro del propio país Porque él sabe Que dentro de las Fuerzas Armadas Hay un grupo importante De hombres y de mujeres Que simplemente están esperando El momento oportuno No lo van a decir Respeta mucho Tamara Sujú Por Dios Es una persona A la cual Hay que estar siempre pendiente De ella Y que es muy importante Para que en Venezuela Esos fascinerosos Sean castigados Y que nosotros podamos Lograr más temprano Que tarde La libertad De esa mujer hermosa Que se llama Venezuela Franklin Virgo Es con nosotros Al regreso de la pausa Mucho más No se muevan de ahí Ya venimos Duélale a quien le duele De una ser Disp Clarice En el primer De una moneda Y que tenemos Y que también Verá